En el marco de una clase de escuela de fútbol, la Intendente Jimena Ordenes Neira anunció la construcción de un centro deportivo integral, que será emplazado en la ciudad de Coyhaique y además el plan de implementación para reponer las escuelas deportivas, dando cumplimiento a dos de las 56 medidas comprometidas por la Presidenta Michelle Bachelet-Geria para sus primeros 100 días de gobierno. De esta manera, la Intendente, en compañía del Ceremia del Deporte, Guido Mardones, y el recientemente designado Director Regional del Instituto Nacional de Deportes, IND, Augusto Papagalo, replicó a nivel local el anuncio realizado por la mandataria referente a la construcción de 30 nuevos centros deportivos integrales en diferentes comunas del país. Nosotros queremos relevar ese logro porque es parte de los compromisos de la Presidenta, porque es un espacio que nos va a permitir tener mayor acceso a espacios recreativos y particularmente promocionar estilos de vida saludable, considerando que los niveles de sedentarismo en la región de Aysén y de obesidad también nos preocupan. Pero para eso necesitamos políticas públicas como los talleres deportivos recreacionales y paralelamente dotar de infraestructura adecuada para que nuestros deportistas y aquellas personas que hacen actividad física tengan un espacio donde concurrir y por supuesto que es relevante en un sector donde vive la mitad de la población de la región. La instancia que se llevó a cabo en el gimnasio de la Escuela Pedro Quintana Mansilla contó con la presencia de cerca de 40 niños beneficiarios del programa Escuelas de Fútbol del Área del Deporte Recreativo del IND junto a monitores, profesores, madres, padres y apoderados. Junto con lo anterior se informó respecto a la pronta entrada en funcionamiento de escuelas deportivas en 8 de las 10 comunas de la región, ello como parte del Plan Nacional destinado a fomentar y desarrollar la actividad física y combatir las altas cifras de sedentarismo que afectan a la población. El Ceremi del Deporte, Guido Mardones, valoró esta medida que está relacionada con los objetivos que persiguen las políticas públicas del deporte, especialmente en entregar un derecho a la población y equidad con respecto al acceso al deporte. Es importante que ya se han definido 30 nuevas escuelas para la región en 8 comunas. Se van a incrementar a partir de los próximos años, se van a aumentar todas las becas hacia los alumnos, especialmente a los jóvenes. Y lo más importante es que en el plazo del Plan de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, a partir del 2015 se van a construir nuevos 10 polideportivos cada año para llegar hasta los 30 que están comprometidos. Por su parte, el director regional del IND, Augusto Papagalo, destacó los beneficios del deporte para la salud en la población. El deporte sirve efectivamente para prevenir la obesidad y mejorar la calidad de vida de todos los niños y jóvenes. Por lo tanto, todos estos logros que nuestra Presidenta ha establecido apunta directamente a generar estos beneficios de salud a todos nuestros pequeños niños de la región. Tras estos anuncios, además se hizo entrega de la implementación a niños pertenecientes a talleras de fútbol del IND, de las escuelas Diego Portales, Capo de Hielo, Colegio El Chaday y Pedro Quintana Mancilla, quienes valoraron esta ayuda. Estoy muy contento porque nos han entregado nuevas cosas para que a los niños de este colegio les llame más la atención hacer reportes. Jorge Calderón, en tanto del Colegio Campos de Hielo, agradeció esta entrega. Muy bueno porque nuestro colegio es de bajos recursos, entonces que le doné eso fue de gran ayuda para nuestro colegio. Asimismo, Boris Ulloa, profesor de Educación Física y Monitor de los Talleres de Fútbol, expresó su conformidad tras los compromisos asumidos por la mandataria para con el deporte y los niños y jóvenes del país y la región. Qué bueno que la presidenta asuma este rol que es súper importante, o sea, para nosotros, nosotros ya estamos formados y lo importante son ellos. Así que contento de que las iniciativas públicas estén abordadas al tema deportivo con los niños sobre todo, porque la verdad que estamos bien aislados en cuanto a lo que es infraestructura deportiva y eso es súper positivo. Yo he tenido la experiencia de estar haciendo deporte en otras partes del mundo y la verdad que estamos muy alejados y sobre todo como región, necesitamos ese empuje con respecto a infraestructura. Cabe señalar finalmente que los 30 nuevos centros deportivos serán construidos a partir del 2015 y finalizarán el año 2017 entregándose 10 polideportivos por año.